El migrante y laburante explotado en esta tierra 16 horas al día o morir en la guerra Las opciones que me quedan La condena por ser pobre y sostener tu bandera Cerca de la década del 20 Los terratenientes piden de ofrenda sangrobrera Exigen que venga el Teniente Coronel Varela Pasando por alto las condiciones que nos llevan a la huelga Es esta rabia que como sarna enferma Rompiendo las espaldas y las piernas Baja el precio de la lana e Inglaterra Presiona a la Argentina para que pague la deuda Yrigoyen de presidente Y 120 familias genocidas son dueñas de la Patagonia entera Tras la campaña sangrienta Fuerzas de Remington, alambres y cadenas Nos acusan de violentos Por luchar y no dejar que nos sometan El diario de la nación fomenta La represión aumenta En África y en el Sur la situación es extrema La vena abierta de la historia infecta Y pudre la costumbre de negar lo que molesta La vena abierta de la historia interpela Y pudre la costumbre de normalizar la licea Carguen, apunten fuego Fue lo último que oyeron 1500 obreros Carguen, apunten fuego Así no se mata un gaucho Nuestra historia vengaremos Carguen, apunten fuego Fue lo último que oyeron 1500 obreros Carguen, apunten fuego Así no se mata un gaucho Kurt Wilkins, también llamado el vengador El 29 de septiembre año 20 Baile llegó Arribó suelos sanguientos Es que en aquellos días Se vibra un enfrentamiento Contra la policía Por parte de los operos Que engrasados o con frango En la noche por sus luchas Iban reventando banco Él entendía a sus hermanos Pero de este protagonista Es importante que sepamos Que era pacifista Malagorra no da pausa Saber que no es su causa Pero caen sus hermanos Y él piensa en la venganza Se enfoca en su mensaje En enero Logra aclar Matando a quien es la imagen De la fiereza policial Le duela quien le duela Le duela quien le duela Tiene que morir un weekend Pa' que muera un varela Le duela quien le duela Le duela quien le duela Tiene que caer un weekend Pa' que muera un varela Casi a Sabas que paré De un 27 a la mañana Arrojó una bomba casera Y cuatro precisas balas Teniente conocido Asesino en la Patagonia Hizo fusilar obrero Como perro sin ceremonia Todo anarco Entendió que gauchos Van a caer Pero también que con gana Muere cualquier coronel Kurt terminó en Ushuaia Lo respetaban y querían Un cobarde lo mató Mientras se dormía La cadena se alarga Algunos más se meten El oficial logró zafar Pero no de la muerte Se quiso pasar por loco Olvidándose de algo Que la venganza de una causa Tienen los brazos largos Carguen Apunten Fuego Pisa el último recuerdo Del que fusiló obreros Carguen Apunten Fuego Escupió para arriba Y las balas le volvieron Carguen Apunten Fuego Pisa el último recuerdo Del que fusiló obreros Carguen Apunten Fuego Escupió para arriba Y las balas le volvieron